walk número 2 iturraga se trata de work for time en el que comenzaremos los 4 atletas saldrán al gusano cargarán el gusano y uno de los atletas se irá a por la heavy double unders realizará 50 saltos dobles y cuando termine irá al gusano y así realizarán los cuatro integrantes del equipo esos 50 saltos dobles no tienen que ser ambos bien se pueden partir como queráis pero hasta que un atleta no termine esos 50 dobles no pasará al siguiente atleta si en algún momento el gusano se calles al suelo el compañero tiene que parar y hasta que el gusano no está completamente encima de los hombros no se puede reanudar el gusano se puede apoyar tanto en el hombro como en la loca las manos pueden estar en jarra pero nunca se pueden apoyar en los pies o en las piernas perdón una vez que terminemos esos 50 saltos dobles cada integrante del equipo los cuatro lanzarán 30 squats con el gusano obligatorio que los cuatro atletas rompan el paralelo el sincro será arriba si alguien va con un tempo en la subida en la bajada diferente no pasa nada mientras marquéis la repetición bien arriba con cadera extendida y rodillas bloqueados una vez que terminamos esos 30 squats volveremos a realizar 50 saltos dobles con la heavy rope de benítez cada uno y volveremos a realizar esos 30 warm squats cuando hemos terminado los últimos 30 de nuevo tres compañeros estarán sujetando al gusano y tendréis que realizar 12 lecinex rock glides tendréis que subir sin utilizar las piernas podréis saltar desde el suelo si queréis y es obligatorio que mínimo realicéis una repetición cada integrante del equipo os podéis ir notando como queráis por ejemplo puedo hacer dos dos repeticiones un compañero descansa y vuelves puede volver a seguir el compañero pero todos tienen que hacer mínimo una repetición en el momento que terminéis esas 12 subidas a la cuerda soltamos el gusano y correréis a la línea de meta en las categorías intermedio las subidas a la cuerda serán con pinza y los saltos dobles en vez de 50 serán 30 y en la categoría escalado serán 50 saltos simples y las subidas a la cuerda también serán rock climb y serán menos repeticiones el time cap para este workout son 15 minutos y tenéis todas las especificaciones en el flow del evento que serán enviados a vuestros emails